Bueno amigos, de nueva cuenta, vamos a empezar con un video, así es, díganle amigos palenchos, seguimos con los camarones como es temporada, queremos mostrarles como se prepara un consomé de camarón, un caldazo de camarón, para lo cual primeramente tiene que coserse los camarones, así es, exactamente, este video con ese film, así es, coser los camarones y ver como preparan un caldo, toda la gente ha pedido, y ahí les va, ahí les va la muestra, pero déjame y me presento primero, no, si es tan amable, no, parece que te van a bautizar, me lo corté, me miraba muy grañudo, ahora si mira, bueno, manos a la obra, manos a la obra Lorenzo, primer paso, hay que echarle la salecita, no, primer paso hay que poner la vasija con agua, te estoy calando, te estoy calando, te estoy calando, muy importante dejarla a una medida que calculen que, para que no esté salado, salado, aquí en esta porción que le voy a poner mi lencho, un buen diente de ajo, también está, un buen diente de ajo, un chile completo de chile serrano, y dos de chile anajay, muy bien, espérenme, espérenme ahí, aguántame, dos jitomates, dos tomatitos, ahí está, esperad ahorita, 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 unos minutitos, unos minutos más, le voy a poner el camarón, ahorita, lo voy a tapar y ahorita lo voy a poner el camarón, si usted le quiere agregar pimienta, le puede poner pimienta, para que salga sabroso, más, pásamela, ahí está, mira, aquí de aquel lado, le vamos a poner un toquecito de pimienta, sí, 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 démelo para acá, un toquecito de pimienta, nada más, con ese es suficiente, vamos a ponerlo para acá, todo esto para aderezar, así es, para aderezar y que quede el caldo para chuparse a los dedos, le echo, ¿no? Nortomate, nortomate, muy importante, échale al caldito ahí, miren, que se desmorone, bueno, lo vamos a tapar, pásame la cajita de nortomate, muy bien, a ver, ahí está, ahí está, esta es, enséñeselas, esta es, miren, una de nortomate, aclarando, no nos están pagando por patrocinio de nortomate, de nada de eso, aclarando, como dice Lencho, queremos dar la receta completita, como es, para aprovechar el consomé de un camarón, cuando lo coces, aclarando, aclarando, aquí están los camarones, los que vamos a cocer, entonces, ¿qué va a pasar? Están patrocinados, así es, tú ya sabes por quién, a Alejandro Sotelo, así es, alias El Clarizo, alias El Clarizo, de aquí lo tenemos, y muchísimas gracias compa Alex, que Dios nos lo siga cuidando para que sigan patrocinando en estos videos bonitos que vamos a hacer y mostrárselos a la gente, Lencho, manos a la obra, vamos a echar el camarón ya, a ver, que no se me caigan los malos, vean el color del camarón, miren, veanlo, veanlo, vamos a batir, vamos a mezclar, miren, ya mezcladito, algo muy importante, que toda mi vida lo he usado, y siempre lo voy a seguir usando Lencho, no, pruebenlo, pruebenlo, no pasa nada, miren, es sazonador, lo que yo le pongo es sazonador al caldo aquí así, y queda, uy, mira, serán dos litros de agua más o menos esto, dos litros de agua, un botecito de puré, es como un kilo y qué, arriba, y un kilo, arriba de un kilo, de, de, del camarón, para aprovechar el caldito, tú crees que esas verduras se echan a perder, ¿verdad Lencho? No, papá, ahorita van a, van a ver el segundo paso, lo licuamos y queda hermoso Lencho, eh, vamos a licuar, que acá me está esperando la licuadora, ahorita que lo saquemos y todo eso, volvemos con ustedes, Lencho, me llegaron a tiempo, estaba desesperado y por ahora eché todas las verduras, me llegaron con la cebollita, mira, lleva cebolla también, le pueden poner morada también, de la que quieran, al gusto, bueno, vean el color que está agarrando mis amigos, eh, así es, se acaba de poner, no creen que tiene mucho, así es, así que los vamos a tapar, ahorita que está hirviendo, volvemos, claro que sí, para mostrarles cómo se licúa también y todo eso, para que digan, ay, caldazo tuvo perrón, bueno mariquero, yo creo que este rollo ya se coció, pues sí, a ver, ni modo que no, mira, ni modo que no, qué te parece, chiquito, qué te parece, eh, el camarón, ya está Lorenzo, los vamos a sacar, para seguir con el procedimiento del consomero, te preguntarás qué es lo que si voy a sacar todo el camarón, lo vamos a descabezar y los vamos a licuar las cabezas con la verdura y lo vamos a sedasear y se lo vamos a echar al caldo, te puedes quemar, pues qué obliga, pues, eh, una vez ya estando sacado todo el crustáceo, le vamos a hacer así, toda la vez tú, mira, tocame los camarones, cómo se ven, ah, hasta un camarón, gordo, sí, pero lo voy a echar, jajaja, ya dijiste, ya se va a ir ahí, sacas la verdura, así es, Lencho, así es, muy importante, mira, toda la verdura, sacarla, que al fin de cuentas, más al rato las vamos a mezclar con ese mismo caldito, pero vamos a hacer lo siguiente, Lorenzo, mira, esto es el paso que la gente quiero que mire, mira, fíjate bien lo que estoy haciendo, no, las cabezas van ahí junto con la verdura, esto lo vamos a licuar, lo vamos a sedasear y lo vamos a juntar con, lo vamos a mezclar con el caldo, que es donde sale un consomé para chuparse los dedos, no, algo, eso es muy importante, Lorenzo, no, aclarando lo tenemos todo listo, ya, fíjate bien, fíjate bien, no soy muy rápido para descabezar camarones, que digamos, pero pues sí, tampoco, 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 y están bien greñudas las cabezas, ajá, claro, se parecen a la tienda, se llaman Lorenzo los camarones estos, pobreñedos, eso es bullying, mola ver, mola voer, ya, 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 aquably un poquito, aquel poquito, aquel poquito, aquí un poquito, y le estoy atrincando el paso, mira, como cuando estén púran en una función de circo, atrinqué, atrinqué el paso, la última función, la marcha la marcha hace saca taca dale cual es tantito el juguito para que salga claro Lorenzo claro que le voy a echar caldo mira y ahorita lo vamos a echar ahí y ya te lo tomas con todo el carapachi va esto ahí va, ahí va, no te me desesperes aguantame tantito el corte esto es rápido ya ahí está ya, con eso es suficiente a ver, allá está la tapa de arpa pásamelo por favor si eres tan amable espérame espérame esta licuadora es moderna que fue? no encaja si no encaja de un lado encajará el otro ay no no encaja me va a pegar ahí está ahí está bueno gentes hay que meter las barbas hay que meter las barbas que también se licúen jugar mira la cosa bien igualita ve Lorenzo mira aprovecha todo porque está completamente bien licuado mira si lo quieren volver a hervir lo pueden volver a hervir Lorenzo esto ya está re que está hervido no hay necesidad de eso al contrario hay que esperar a enfriarlo para mucha gente que le gusta caliente el consomero no 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 si es muy importante eso si lo quieres calientito caliéntalo frío envásalo y póngalo en la hielera mira ve ve el caldo mira quiero que lo mires mira mira queda hermoso a ver un vasito ya bueno ahora si cuando quieras mira manos a la hora Lencho vamos a probar tibiacito mira ve como queda mira ve vamos a poner dos camaroncitos así está picocito porque agarró el sabor del del picante mira un limoncito de acuerdo esto es lo que a lo que voy o no que ese mismo caldo donde coces el camarón sale el jugo el consomé y lo puedes acompañar con tus cocteles simplemente si andas con un de aquí en adelante le pones la verdura que uno quiera lo que tú quieras y andas si andas con un crudón que no te la acabas no gastes en clamato ni nada de eso en esto naturalito que es lo mejor así me la voy ahora ahora de que si te gusta con picante y salsa póngale salsita acompáñelo con más salsita más picocito porque creo que esa es una cosa de la encho queda picocito pero como dices tú si lo quieres más picoso échale más chico le pueden echar de las que quieras mira mira nomás el diente te bebrilla mapache nomás eso te trabaja en molino canijo está cabroso muy bueno perfecto ¿qué tal mis amigos? esto rápido me voy a convertir en bebé como cuando me hacía mis sopitas de colita y de letras mi mami que en paz descansará chavos los invitamos a que hagan este consomé de camarón cociendo camarón con todas las verduras hazte el video para que lo vean y todo el proceso como va completo los invitamos a que lo hagan que créanme invítanos también para que me den un me gusta la página así muy importante denle denle póngale me gusta vámonos para arriba que bendito Dios vean los videos así vean los videos que lo que le estamos mostrando aquí nosotros son cosas buenas sanas sanas así es saludos para todos